¡Morale, con cuidado! Gracias. ¿Tú? Nueva Magnum Praline, helado sabor avellana cubierto con chocolate de alta calidad hecho en México y trozos crujientes de avellanas caramelizadas. Toma el placer en serio. Magna, ¿buscas placer? Eres la hermanita de Salvador, ¿no? No voy a descansar hasta ver la podrida en la cárcel, ¿me oíste? Milagros Cruz, Pueblo de Peña, Querétaro, 18 de septiembre de 1980. ¡La encontramos, güey! ¡La encontramos a usted! Valiste sus cosas, que nos vamos de aquí. ¡Mira, Fernando, que me llevan a la grande! Ahorita lo avisamos a todos. Don Fernando, díame visitas. ¡Ay, pero mira nomás quién tenemos aquí! ¡La amazona perdedora! ¡Hombre! ¡Pilagros Cruz! Nuevo top serum McLaren. Reduce las manchas en las axilas en el 100% de las mujeres. El Senado termina su periodo.